Y ante la denuncia presentada por el ministro de la Secretaría de Finanzas, Marlon Ochoa, ante la denuncia de desvío de fondos de fideicomisos, profesionales del derecho aseguran que debe crearse un mecanismo anticorrupción. Todavía hace falta mucho por destapar de lo que pasó en el gobierno del Partido Nacional. Y yo creo que estos esfuerzos de denunciar y estos esfuerzos de seguir promoviendo una investigación son importantes. Y yo creo que el ministro Ochoa ya había hecho algunas acciones similares hace un tiempo atrás, llegando con camiones y documentación. El problema ha sido que después de la denuncia no pasa nada. No hay investigación, no hay requerimiento fiscal, no hay acciones por parte del Ministerio Público diciendo si tenía un acto de corrupción esta documentación o no la tenía. O sea, quedamos en total desinformación. Y yo creo que eso es parte de la debilidad institucional. Y yo creo que parte del proceso de lucha contra la corrupción requiere todo un proceso de fortalecimiento, realmente de lograr resultados claros, no solamente en penalizar a todos estos corruptos que nos han empobrecido y se han enriquecido a costilla de nosotros, sino también en prevenir que los actos se sigan dando.